Los Sanitarios, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. En el día de hoy cautivo y desactivado el COVID-19 han alcanzado los sanitarios españoles el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2020. Más o menos así saltaba ayer la noticia de un premio que para muchos solo sirve a mayor gloria de la monarquía y también para que a Budi Allen le hagan una estatua en Oviedo. Leche y aceite para los pobres suministrado en el rastrillo de los pijos y 50.000 eurillos del Princesa de Asturias a repartir entre los sanitarios de este país. Eso de poner el nombre de los hospitales a los nombres de los médicos fallecidos, nada, eso lo dejamos. En fin, además empieza la Liga de Fútbol y los de Netflix nos han cobrado la cuota durante la pandemia. ¿De qué os quejáis? Amargaos, ¿de qué os quejáis? Es un asunto de máxima importancia. Se dice que el pueblo está excitado. Eso es normal, yo también lo estoy. Excitados, indignados, cabreados, majestad. Los sanitarios de este país lo que reclaman son medios, no premios. ¿Acaso la escultura esa repetida que le han colocado a Ayuso a saber a cambio de qué? ¿Usted qué les protegerá? Pues no, no, no nos protegerá en caso de rebrote. Lo que necesitan los sanitarios son salarios dignos. Acabar con la precariedad y la temporalidad necesitan medidas de protección adecuadas. Los recortes sufridos durante la anterior crisis les han llevado a una situación límite. Por eso no es extraño que muchos de sus profesionales vean el premio Principio de Asturias con un poquito más de escepticismo que los que buscan, pues eso, labores de blanqueo. Ya han empezado una campaña en Twitter. Bajo el hashtag NoQuieroPremiosDeLadrones, los sanitarios reclaman más medios y más personal para hacer frente a la pandemia. Mascarillas, EPIs, material de protección, majestad. No estaría bien recoger el premio con una bata hecha con bolsas de basura. ¡Qué vergüenza para los premios! Las penurías no acaban aquí. Durante la pandemia y con los hospitales al límite, comunidades autónomas gobernadas por monárquicos del PP, como Castilla y León y Madrid, anunciaron despidos y recortes de plantilla. ¡Majestad! ¿Qué pasaría si el día de la entrega de premios alguno de los galardonados tiene cita en el Servicio Público de Empleo? ¡Qué vergüenza para los premios! ¡Majestad! Claro que los sanitarios de este país merecen un reconocimiento. Solo debería haber salido de la zarzuela un ratito a las ocho para comprobar la gratitud de este pueblo con los que nos cuidan. Esta gente que estábamos en las ventanas, que pagamos nuestros impuestos, así es como ayudamos a los sanitarios a salvar vidas. Majestad, la próxima vez que quiera subir su índice de popularidad, piense que estamos en el siglo XXI y obras son amores, que no buenas razones. Explica a sus corporaciones nobiliarias, a las órdenes militares, a las reales maestranzas y a los cortesanos en general, que el mejor homenaje que se puede brindar a la sanidad es aumentar los medios y personal públicos, revertir las privatizaciones y blindar el derecho de la salud de todos, nobles o plebeyos. Y escuche a los que preguntan si los problemas sanitarios van a durar hasta julio del año que viene, por qué se están haciendo despidos, o por qué se hacen contactos semanales o mensuales. A ver si lo de los aplausos era, como casi todo lo que hace la derecha, una pose para despistar al personal. Es bastante probable, porque han demostrado que pena por los muertos, muy, muy poquita, en cuanto se les termina la pose. Hasta mañana, desobedientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!